líder en cobertura de gas en zonas rurales y por eso estamos en comunicación. ¿Cómo está Sergio? Gastón Torres te saluda. ¿Qué tal? Buen día Gastón, Miriam, ¿cómo andan ustedes? Un saludo al equipo, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, hablamos varias veces acerca de la gran cobertura que tienen con Idenesa a lo largo y ancho de la provincia y cómo constantemente se va reforzando y se van sumando en distintos pueblos o ciudades el servicio de gas licuado del petróleo y en este caso las estadísticas lo marcan y Idenesa es la que más cobertura tiene en zonas rurales. Esto me imagino que es un motivo de orgullo y es importantísimo para la provincia. Sin duda, Gastón, la realidad es que el gobierno de la provincia, bueno, a través de una política social de hace ya más de 30 años, cumplimos ahora en septiembre exactamente 34 años desde la empresa provincial. Así que en realidad a lo largo de todos estos años se ha ido haciendo cargo de llegar a lugares apartados de los grandes centros urbanos, llevando el servicio de gas, actualmente tenemos 20 localidades pero en proyecto hay otras 4 o 5 inmediatas y en el mediano plazo llegará a la totalidad de las urbanizaciones que tienen más de 50, 60, 70 usuarios. Así que en particular estamos trabajando en los proyectos ejecutivos, algunos de ellos ya han sido presentados como Paso Aguerre, Ramón Castro y Villanueve para el financiamiento de Nación, están avanzando, tienen partida presupuestaria, así que vamos a ver si los podemos concretar en el transcurso de lo que resta del año y el año que viene. Y por otro lado, estamos en el día a día siempre con proyectos de extensiones de red en varias localidades en estos momentos, estamos en el Huecu, en Tricao Malal, en Barranca terminamos, terminamos Loncopue, estamos en Villa Traful, siempre agrandándonos un poco, extendiéndonos, incluyendo nuevos usuarios y por eso esa cobertura que tenemos en los centros urbanos en esas localidades es prácticamente en muchos casos por arriba del 90 pero en muchos casos el 100%, o sea no nos falta un usuario de la concentración urbana que no tenga el servicio. Así que eso es un esfuerzo que hace el gobierno de la provincia a través de Hidrocarburo de Neuquén y sí, estamos seguramente primeros en la estadística de cobertura respecto al resto de las provincias, bueno, no, estamos en zona patagónica, en zona fría y se justifica absolutamente de que tengamos esa cobertura y ese trabajo que hace Hidrocarburo todos los días. ¿Y para que esto sea posible también hay una fuerte inversión? Sí, por supuesto. En el caso de las extensiones de red, muchas inicialmente en la Hidrocarburo de Neuquén, luego hay toda una política de trabajo conjunto con los municipios, ellos demandan la extensión de red, los sectores que deben crecer o que planifican urbanizar y nosotros trabajamos en los proyectos, luego por supuesto la inversión viene a través o nuestra, a través de la UPF que nos financia la compra de materiales fundamentalmente y después el trabajo conjunto con los municipios para la ejecución de las redes. Y lo que tiene que ver con los proyectos para llegar a nuevas localidades, sí, son proyectos que están en el orden de los 200 millones de pesos hoy aproximadamente, que incluye una planta con cepelines para el almacenamiento y después la red local de distribución. Así que esas tres que están presentadas en la Hidrocarburo de Neuquén, esperemos que se salgan rápidamente en el transcurso de este año y podamos ejecutarlas en los primeros seis u ocho meses del año que viene. Sergio, ¿y cómo ha crecido la empresa en estos 34 años? Porque hay un crecimiento importante, vos decías, todas las obras que se vienen en distintas localidades. Bueno, esto habla del avance que van teniendo. Sin duda, la empresa, bueno, somos bastante modestos, ¿no? Somos una empresa chica con 95 empleados, con todo el personal distribuido fundamentalmente en las sucursales del interior y unas oficinas en Chicas acá en Neuquén y las oficinas administrativas y contables en Winkel. Pero bueno, hemos ido adquiriendo equipamiento, tenemos equipos de camiones graneleros propios que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años, tenemos máquinas excavadoras. Bueno, hemos ido creciendo en ese aspecto. Tenemos otros equipos de camiones semi que nos permitan a nosotros hacer toda la logística. Así que estamos esperanzados en poder conseguir financiamiento en algún momento para poder adquirir algunos equipos grandes de 23 o 26 toneladas para poder distribuir en el interior y bajar un poco el costo del transporte, que hoy los equipos grandes están terciarizados, están contratados a terceros, ¿no? Por supuesto. Sergio, y además, ¿no? No parador de vista, digo, dentro de la función y el rol que tiene IDENESA con la asistencia que brindan, que sin esto no sería posible el funcionamiento de instituciones como escuelas, centros de salud en algunas localidades. Sin duda, eso fue una política también del Estado provincial a través de IDENESA hace muchos años, donde cada centro de salud tiene su cepelín y tiene su servicio de gas. Cada escuela rural, entre ellos hay 144 establecimientos en el interior que están abastecidos por GLP y que lo hace a través de una política del Estado. Y además, muchas comunidades, centros comunitarios y centros de actividades, por decirte algunos, donde se nuclean los artesanos, las artesanías neuquinas, todos ellos tienen su servicio de gas, se los abastece, así que es muy importante la cobertura que tiene en realidad la actividad con el servicio del gas en el interior de la provincia, que por ahí se desconoce. Pero uno va a algún paraje muy chico y donde encuentra una pequeña escuela, esa pequeña escuela tiene gas. Y es importante que lo tenga, es importante porque en esas latitudes y en esos lugares se necesita, por supuesto, la necesidad de ser lugares confortables para que los chicos rurales tengan sus actividades, por supuesto. Sergio, ¿y cómo ha sido este tiempo, no digo este año, entre las cuestiones económicas que atraviesan nuestro país, por supuesto, el tema energético también, ¿no? Y la compra y la habilitación, que en su momento hablábamos con vos, por suerte no hubo mayores inconvenientes para el abastecimiento, digo, pero ¿estas cuestiones tienen impacto también en una empresa como IDENESA? Por supuesto que sí, este año lo que nos preocupa es el desfasaje que se está generando, sobre todo, ya lo hemos remarcado en algunas entrevistas con ustedes, el cambio de la logística nuestra de abastecimiento. Ir a Bahía Blanca haciendo 1.200 kilómetros como mínimo adicionales a lo que veníamos haciendo, antes nos abastecíamos en todas las plantas de la zona, ya sea el Portón, el Plus Petrol, bueno, todas las que están en la zona, Vista Oil, y la verdad que ir a Bahía Blanca no significa este año un incremento en el costo de transporte que lo vamos a tener que discutir un poco y analizar con tesorería de la provincia, porque la realidad es que de 500 millones que teníamos presupuestados, hemos saltado a 800, 800 y pico de millones en una proyección a fin de año, esto descoloca absolutamente a cualquier empresa, en el caso nuestro, que somos una empresa chica, con el respaldo, por supuesto, del gobierno de la provincia, incide mucho, estamos viendo, no tenemos el reconocimiento de la tarifa, estamos viendo esta semana preparar una presentación de recursos administrativos a Nación, porque la realidad es que el reconocimiento sobre el costo de transporte es mínimo a través de la tarifa, nosotros necesitamos que se nos reconozca esos kilómetros adicionales que tenemos para llegar a cada localidad, y lo vamos a pelear de esa manera. Sergio, sí. Perdón, no por ahí, porque alguien está escuchando y no nos escuchó previamente, ¿por qué se da esta situación de que ustedes tienen que llegar hasta Bahía Blanca? En realidad, las explicaciones técnicas tienen que ver con que el portón ha mermado en su capacidad de producción, de separación de líquidos, sobre todo propano, butano, como consecuencia de ello hay gasoductos que confluyen en la zona de Bahía Blanca y en la zona de Cerro y el puerto, que vienen tanto de Cuenca Austral como de Cuenca Neuquina, allí hay una mayor capacidad de separación a través de dos empresas, dos compañías, una es Mega, que parte de Mega es YPF también, y la otra es TGS, ambas separan gran cantidad de líquidos y nos imponen ese programa de ir a buscar allá. Estamos esperando una reactivación de una planta en filo morado, que estuvo unos años parada, esperemos que eso ocurra de aquí al invierno que viene para no sacrificarnos tanto yendo a Bahía Blanca, y aparentemente, si bien no tenemos precisiones, hay un proyecto de inversión en Tratayén para separar allí líquidos en la zona cercana de Añuelo. Así que eso facilitaría y cambiaría esta matriz de logística que tenemos hoy, que es desgastante. Sergio, ¿cómo impacta el tema? Te consulto porque no conozco, el tema de lo que se venía hablando, el tema de las tarifas y el tema subsidios. ¿Ustedes tienen subsidios? ¿También el GLP los tiene? Sí, sí, por supuesto. Todos los distribuidores del país, y sobre todo los que estamos en zona patagónica, tenemos un subsidio, que es el subsidio patagónico. Eso tenemos alcance nosotros, no se han modificado las tarifas de GLP, no quedaron encuadradas dentro del decreto que modificó y se inventó las tarifas de gas natural, así que en 16 localidades no se ha movido el cuadro. ¿Qué significa eso? Al no moverse, hay un mayor aporte del Estado en subsidios, porque tiene que compensarnos lo que nosotros no podemos percibir por tarifa. Y lo otro, en cuatro localidades sí han sido alcanzadas las de gas natural, que son Rincón, Guinganco, Andacoyo y Butarranquil. Pero eso, para nosotros en el caso del GLP es neutro, lo que no nos dan con posibilidades de recaudar por tarifa, lo tiene que poner el Estado neoquino a través del subsidio patagónico, por supuesto. Sergio, perdón, pero volviendo al tema del aniversario, también hablábamos de estos 34 años de vida institucional. ¿Cuándo es el día del aniversario? El 22 de septiembre es el día del aniversario. El 22 de septiembre del 88 se creó por decreto del gobierno de la provincia, que dirigía en aquel momento a don Pedro Salvatore. Se creó hidrocarburos en el Ucán con un amplio espectro en sus estatutos, minera, petrolera, etcétera, etcétera. De hecho, bueno, cumplió mucho ese rol hasta el año 2009, que fue creada nuestra hermana, Gas y Petróleo. Hasta ese año, por supuesto, teníamos la reserva en las áreas hidrocarburíferas provinciales. Muchas de ellas se cerraron algunos contratos, incluso ya en zonas de interés no convencional. Así que, bueno, luego de ese rol lo asumió Gas y Petróleo, y hoy lo nuestro está enteramente dedicado al servicio. ¿Va a haber festejos? ¿Se está preparando algo? Y vamos a ver si nos da el cuero, por ahí hacemos alguna fiestita para estar sanado. Bueno, lo que pasa es que ha sido un invierno también complicado, ¿no? Por ahí se merece también esto. Mucho trabajo. Claro, mucho trabajo, mucha nieve y lo que es complicado el tema de tránsito. Muchísimo. Fue un año, un invierno particular, ¿no? Bueno, ahora estos tres días que vienen de jueves a sábado, creo que baja un poquito también la temperatura, una pequeña ola fría, pero ya esperemos que vaya terminando este invierno, que ha venido muy bien para todo lo que tiene que ver con la acumulación de nieve, las precipitaciones, han mejorado los cauces, seguramente vamos a tener buenas pasturas para la gente que lo necesita, los crianceros. Y nosotros, si bien hemos tenido complicaciones, no hemos, por suerte, tenido ninguna interrupción a lo largo y a lo ancho de la provincia, del norte, de Manzano Amargo a Traful. No se nos ha cortado el gas en ningún momento, hemos llegado con mucho sacrificio, pero hemos llegado, por supuesto. Sergio, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo Gastón, Miriam, y un saludo a la audiencia, gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Sergio, yo, presidente de IDENESA. Dosis de información, dosis musicales. Desde las 6 y 30 hasta las 9, compartimos con vos, primera dosis, RTN Radio, FM 104.9.